La Dirección Nacional de Fiscalía del Magdalena Medio invita a la comunidad a participar de la ruta de este siguiente itinerante en el Magdalena Medio y el Ciudad de César, que se realizará entre los días 18 al 21 de septiembre en un expuesto de la Rafa Almena Santander y Aguachica de San. Esa actividad tiene como propósito realizar una pérdida de servicios de promoción de derechos y prevención de delitos que afectan a los niños y niñas adolescentes y las nubes de la región. A través del NUFO de Trabajo Nacional de Nurese en el Programa de Prevención del Delito Cultura Colombia de la Fiscalía General de Bermatio. Durante la actividad se enseñará información sobre el Programa Simónio de Detención del Existencia en los Ganes de Tocanes de Tocanes de Tocanes de Tocanes de Fidenus. Los esperamos en Barranca Bermeja el día 19 de septiembre en el Partil a partir de las 7 de la mañana. Y en Aguachica de César el 20 de septiembre en el Partil a partir de las comunidades de domicilio de Felaya, San Martín, Camarra, Tadandepto y Darío de César. La Piscalía continúa hablando con presidencias. ¡Gracias! ¡Gracias!